El Gran Teatro de La Habana presenta hoy un concierto único y extraordinario. Eliades Ochoa, acompañado de talentosos músicos como el Grupo Patria, la banda Jigüe, jóvenes exponentes de alta valía y mucha popularidad como David Blanco, Alejandro Falcón y Luna Manzanares, músicos de excelencia como el afamado Alexander Abreu, Manolito Simonet, la agrupación de Cuerdas Frasis y el director musical y arreglista Yosbany Alcántara harán de esta cita un recuerdo inolvidable. De esta manera, la EGREM, la casa discográfica más antigua de nuestro país, con un catálogo de los mejores músicos de Cuba, también ofrece un honor grande a este gran intérprete que logró alzarse con su tercer premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Tropical Tradicional, por su más reciente producción discográfica del 2012, Un Bolero para Ti, disco que también se incluye en la trilogía Lo Más Reciente de Eliades Ochoa. Toda música interpretada por este maestro de las cuerdas es un deleite que viene haciendo por más de 50 años. Este gran sonero, que se autotitula Campesino, fusiona y se acomoda a los diferentes géneros musicales de una manera magistral. Por eso hoy estaremos en presencia del son, el bolero, la bachata, la música guajira, la trova tradicional y otros muchos. No es frecuente verlo ofrecer conciertos como este en nuestro país. Es por eso que disfrutemos entonces de este encuentro especial y exclusivo con ustedes, Eliades Ochoa. ¡Gracias! 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 Bueno, las buenas noches a la grande familia. Estoy seguro que nosotros vamos a pasar una noche agradable al lado de un público tan celeste. Gracias por coger un rato de su tiempo libre y venir a oír nuestra música tradicional. a nuestra música. Dicen que no tiene buen desempeñamiento de palabras, tiene que hablar poco y tocar más. Eso es lo que vamos a hacer. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Yo conozco una vecina que me tiene alborotao. Yo conozco una vecina que me tiene alborotao. Ella me mira de medio lado cuando echa la gasolina, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Ella se tira a vitrina en su carro colorado. Ella se tira a vitrina en su carro colorado. Oye la vecina de al lado, que le dicen la Maco como a Cocorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Que me duele, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. A mí me gusta, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Oiga, yo tuve que ver de anoche en la esquina, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Maco, co, Maco, Corina. Ponme la mano aquí, Macorina. Está más linda que mi vecina. Ponme la mano aquí, Macorina. A mí me gusta, Macorina. Ponme la mano aquí, 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 Macorina. Música Música Como me gusta Macorina Como me gusta Macorina Como me gusta Macorina Macorina, Macorina Como me gusta Macorina Y ahora también me gusta la vecina Como me gusta Macorina Oye, está más linda que Macorina Como me gusta Macorina Macorina por aquí, Macorina por allá Ven, vamos a bailar Como me gusta Macorina Como me gusta Macorina Como me gusta Macorina Oye, que lindo Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Me dicen que hay un motivo Que en todo el barrio se corre Me dicen que hay un motivo Que en todo el barrio se corre Que en casa de Nino Torres No van a matar un chivo Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Y a la coma y a Jacobina Un pollo nos arregaló Y a la coma y a Jacobina Un pollo nos arregaló El desgraciado se corrió Para el patio de la vecina Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo La gallina callejera Tiene trazado el destino La gallina callejera Tiene trazado el destino Pone los huevos afuera Y se lo coge el vecino Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Buena suerte digo yo Que es la del chimito de Nino Buena suerte digo yo Que es la del chimito de Nino Habrá carne y habrá vino Y cuero pa' hacer bombón Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Por la loma pa' arriba Por la loma pa' arriba Por la loma pa' abajo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video